Esta vida me sabe a cebolla sin sal ni limón Cuando estabas y me amabas, me querías y me adorabas Y la vida sabía ser esa con crema y licor Te fuiste, me dejaste, te marchaste y me olvidaste Y la vida repentinamente cambió de sabor Sabe a cebolla sin sal ni limón Todo es tristeza en mi corazón Sufro así, extrañándote, añorándote, recordándote Esta vida me sabe a cebolla sin sal ni limón Cuando estabas y me amabas, me querías y me adorabas Y la vida sabía ser esa con crema y licor Te fuiste, me dejaste, te marchaste y me olvidaste Y la vida repentinamente cambió de sabor Sabe a cebolla sin sal ni limón Todo es tristeza en mi corazón Sufro así, extrañándote, añorándote, recordándote Esta vida me sabe a cebolla sin sal ni limón Esta vida me sabe a cebolla sin sal ni limón